Gracias y bendición para todos ustedes, que el Dios de la comunión y del amor les acompañe en este caminar sinodal en el que estamos iniciando un camino de renovación para nuestras comunidades. En anteriores programas de La Misión Continúa, transmitido por Radio Chortí, Radio Paxa, desde Jocotán y otras plataformas de Facebook, hemos venido hablando sobre el sentido de la vida. Y el hombre criado a imagen y semejanza de Dios con la capacidad de amar porque Dios es amor. Es un ser de deseos, hemos dicho, es un ser de ansias, es un ser de felicidad y lucha para ser feliz. Pero también algo importante, recordando lo que Martin Buber, un psicólogo filósofo, nos ha escrito hablando sobre el amor, nos dice que el hombre es un ser para el otro. El hombre es alteridad, es decir, se realiza plenamente y alcanza felicidad abriéndose a los demás y nunca en soledad. El hombre está llamado a la comunión, como comunión es Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso, este camino sinodal que hemos iniciado, la Santa Sede, el Vaticano, concretamente de la Secretaría General para el Sínodo, se nos ofrecen 10 núcleos temáticos para que en nuestras iglesias locales, particulares, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, podamos preparar el Sínodo sobre la Sínodalidad. Y la pregunta base es esta. ¿Cómo se realiza hoy el caminar juntos en nuestra iglesia particular, diócesis de Zacapa? ¿Qué comprende Zacapa y Chiquimula? ¿Qué comprenden todas las parroquias? Y esta es la cuestión que se está planteando de cara a la preparación del Sínodo que tendrá lugar en el 2023 y cuyo camino hemos empezado a recorrer en el pasado mes de octubre a nivel de Iglesia Universal el 9 y el 10 y a partir del 17 en las distintas diócesis del mundo. Nosotros en nuestra diócesis, como una bella coincidencia, lo hemos empezado con el domo, el Día Mundial de las Misiones. Ese día nuestro pastor y obispo, Monseñor Ángel Recinos, abrió el camino sinodal para nuestra iglesia particular en Zacapa y Chiquimula y tenemos claro que el objetivo no es producir documentos y documentos no somos imprenta ni somos un periódico, sino que lo que pretendemos es despertar y suscitar sueños Soñar proféticamente, interpretando la realidad y a partir de ahí discernir para un futuro no muy lejano, sino reciente Es despertar esperanzas y reavivar el ardor misionero inicial Por eso, este documento preparatorio que el Vaticano nos ha ofrecido pretende ser una herramienta La herramienta, sabemos, sirve para algo Y este documento preparatorio pretende ser herramienta de animación A la primera fase de la escucha Hemos de estar atentos para escuchar a los demás para esta primera fase de consulta al pueblo de Dios en las iglesias particulares Por eso, desde el martes 7 de septiembre se dio a conocer el documento preparatorio y el Bademecum este instrumento para indicar las líneas maestras El camino por el cual se va a orientar este sinodo sobre la sinodalidad Es una iglesia sinodal De hecho todos tienen algo que aprender Estamos abiertos a la verdad Y tenemos que aprender Los fieles Todo el pueblo de Dios El clero Los sacerdotes Los diáconos Los obispos Los religiosos y religiosas Y aún Con la humildad que le caracteriza El propio obispo de Roma Pastor universal De toda la iglesia Nuestro amado y querido Papa Francisco La Secretaría General del Sínodo Ha difundido este texto base Y el Bademecum Para orientar Para dar luces Sobre el camino Del sínodo Dedicado a la sinodalidad Al caminar juntos Que se ha abierto Repito El 9 Y el 10 de octubre En Roma Y a partir del 17 de octubre En el resto De diócesis Del mundo entero Y que va A concluir En el Vaticano En el 2023 ¿Cuáles son las actitudes Que hemos de tener En este Caminar? Escuchar Sin prejuicios Sin respuesta Ya hechas Abrir el oído Y abrir el corazón Tomar la palabra Con valor Con parrecía Con coraje Sin miedo ¿Por qué? Porque la verdad Nos hace Libres Será un gran diálogo Con la iglesia Con la sociedad Y esperamos Con otras confesiones Cristianas Que sean también Abiertas Porque La situación De Las iglesias Llamadas así Fundamentalistas Es muy difícil Pero Tenemos que Intentar Este diálogo La Secretaría General Del sínodo Ha publicado Este documento Preparatorio Y Nos han dado Las líneas Maestras Para recorrer El camino De la sinodalidad El Bademekun Así se le llama Es un manual Para Las diócesis Para las iglesias Locales Para las iglesias Particulares Y hemos dicho Que el documento Pretende ser Sobre todo Una herramienta Para Animar La primera fase De escucha Y de consulta Del pueblo De Dios En las iglesias Particulares Una especie De Obra O Experiencia Piloto Esa es la ayuda Que se nos ofrece Por eso Es un manual Que ofrece Apoyos Prácticos A todas Aquellas Personas Involucradas En las diócesis Para Preparar Y reunir Al pueblo De Dios Incluye Este documento Fuentes Litúrgicas Y bíblicas Y oraciones Que podemos Consultar En línea En internet Así como Ejemplo De ejercicios Sinodales Y un Glosario Un vocabulario De términos Del proceso Sinodal No es Un libro De reglas Y de reglas Cerradas Se especifica Como una guía Para apoyar Los esfuerzos De cada iglesia Local Teniendo en cuenta Que Las culturas Presentes En nuestras iglesias Particulares Los contextos Es decir La situación Social Económica Y religiosa Que vivimos En nuestro propio Ambiente Tener en cuenta Los recursos Las riquezas Y también Las limitaciones Y pobrezas Que tenemos Se trata Entonces De caminar Juntos Como Iglesia Sinodal Entonces Hay Una cuestión Fundamental Como se Realiza Hoy En los Distintos Niveles Desde la Iglesia Local Hasta la Universal Desde las Diosisis Con sus Parroquias Hasta toda La Iglesia Universal Ese caminar Juntos Ese caminar Juntos Que permite A la Iglesia Anunciar El Evangelio De acuerdo Con la misión Que se le ha Confiado Y que Pasos Nos invita A dar El Espíritu Santo Para crecer Como Iglesia Sinodal Para responder A esta Pregunta Se indican Pasos Concretos En primer Lugar Vivir Un proceso Eclesial Participativo Donde Todos Sean Tomados En cuenta Y no Inclusivo Marginar A Personas Un Proceso Eclesial Participativo Que ofrezca Especialmente A los Marginados Dar La Oportunidad De expresarse Y ser Escuchados Después Reconocer Y apreciar La riqueza Y la verdad De los dones Y carismas Y examinar Discernir Cómo se vive La responsabilidad Y el poder Y el poder En la iglesia Y recordemos Que el poder Es servicio Autoridad Para Servir Y las Estructuras A través De la cual Se van Realizando Estas cosas Sacando a luz Que cosas Los prejuicios Los modos Los modos De pensar Incambiables Y las prácticas Torcidas Distorsionadas Que no tienen Su raíz En el evangelio También pide Que la comunidad Cristiana Sea acreditada Como un actor Creíble Y socio Fiable Es decir Que seamos Leales A los principios De escucha A los principios De comunión En este camino De diálogo Para la Reconciliación ¿Por qué no decirlos? Porque En nuestras comunidades A veces Encontramos Gente herida Y gente Dañada En su corazón Y este es Tiempo de gracia Para la Reconciliación La inclusión Y la Participación También se nos Está pidiendo Regenerar Hacer nuevas Las relaciones Entre los cristianos Con los representantes De otras confesiones Y es un desafío En nuestros ambientes De grupos cristianos No católicos Que son Fundamentalistas Y si en una cosa Se unen Es para atacar A la iglesia católica Nosotros Por práctica Nunca Atacamos También de estar Abierto Con las organizaciones Sociales De la sociedad Civil Y los movimientos Populares La crisis La pandemia Y el Abuso Pasos concretos Pues que se están Dando En un marco Histórico Marcado Por los cambios De época Empezando Por la Tragedia Global Mundial Del COVID Que ha hecho Estallar Lo que todos Sabíamos Las desigualdades Pero también En un contexto En el que la Iglesia Debe lidiar Internamente Con la Falta De fe Y la Corrupción Y sobre todo El sufrimiento Que viven Los menores Y las personas Vulnerables Más propicia A sufrir Abusos Sexuales De poder Y de conciencia Cometidos Tantas veces Por nosotros Miembros De la Iglesia Laicos Y también Cleros Sin embargo Es precisamente En estos Surcos Cavados Hechos Por el Sufrimiento De todo Tipo Donde Florece Nuevos Lenguajes De fe Y nuevos Caminos Para afianzar Y refundar El camino De la vida Cristiana Y de la vida De la iglesia Por eso Este sínodo Es un motivo De gran esperanza Y La esperanza Se agiganta Porque Ya Varias Iglesias Particulares Han iniciado Ya Encuentros Y Procesos De consulta Con el Pueblo De Dios Algo Que Hemos De tener Siempre Presente Es que Los Laicos Los fieles Como decimos Los bautizados Que no son El clero Y que no son Los religiosos Y religiosas Los laicos Son sujetos Activos De la Evangelización Y En cuanto a los laicos El documento Afirma Que todos los bautizados Son sujetos Activos De la Evangelización Por ello Es fundamental Que en este Camino Sinodal Los pastores No tengan Miedo De escuchar Al rebaño Que se les ha Confiado En una iglesia Sinodal De hecho Todos Tenemos Algo Que aprender Fiel Esclero Y el Propio Obispo De Roma Uno Escucha A los Demás Y todos Escuchan Al Espíritu Santo También Porque una Iglesia Sinodal Es una Señal Un signo Profético Para La comunidad De naciones Incapaz De proponer Un proyecto Compartido A través Del cual Perseguir El bien De todos Esto Falta en el Mundo Y la Iglesia Recordemos Es Sacramento Histórico De salvación Sacramento Histórico Presencia De Jesucristo En el Mundo Con sus Problemas Con sus Esperanzas Entonces Ahí Nosotros Vamos dando Razones De nuestra Esperanza Y nos Convertimos En testigos Del reino De Dios Hay preguntas Para las Iglesias Particulares Para las Diócesis Para ir Haciendo La consulta Al pueblo De Dios Cómo Se realiza El caminar Juntos En nuestra Iglesia Concretamente En nuestra Diócesis De Zacapa En Chiquimula Y Zacapa La invitación La invitación Es a que Nos preguntemos Qué Experiencias Han tenido Lugar En nuestra Dios A este Respecto Recordemos Que Desde el Año 86 Venimos Caminando En Planeamiento Pastoral Que ha sido Participativo Nuestro Tercer Obispo Monseñor Aníbal Casasola Inició La fase De preparación En tres Años A lo que Se llamaría El Sínodo Diosesano A caminar Juntos Cuáles son Las alegrías Cuáles son Las dificultades O incluso Las heridas Que hemos Provocado Y cuáles son Las líneas De cambio Las perspectivas Para los pasos A dar Y hay que Tener Presente En cuenta Las relaciones Internas De las Iglesias Particulares De la Dios Las relaciones Entre los Párrocos Entre los Sacerdotes Entre las Parroquias Entre las Comunidades Pero también Entre los Obispos Entre ellos Y con el Papa Con Los distintos Grupos De Integración En las Diferentes Formas De vida Religiosa Y consagrada Si no ha habido Encerramiento Y prejuicio Mutuo Donde Algún Movimiento Se cree Superior A los Demás De vida Perfecta Y por eso No participan En las Actividades De la Parroquia Son como Grupos Cerrados Y Sectarios Hay que Considerar Las Relaciones Y Posibles Iniciativas Conjuntas Si se Permite Que Podemos Tener Con Otras Religiones Con Las Personas Alejadas De La Fe Con El Mundo De La Política La Cultura La Economía El Trabajo Los Sindicatos Y Las Minorías ¿Por qué? ¿Por qué Ha de Ser Una Sinodalidad Vivida Por Último El Documento Preparatorio Prioriza Da El Primer Lugar A Diez Núcleos Temáticos Para Ordenar Y Articular La Sinodalidad Vivida Hay que Profundizar En Ellas Para Enriquecer Aún Más La Consulta Compañeros De Viaje Reflexionar Sobre Quienes Forman Parte De Lo Que Llamamos Nuestra Iglesia Así Como Quienes Son Los Compañeros Que Están Fuera Del Perímetro Eclesial O Que Se Quedan A Las Orillas O Que Se Quedan A Los Márgenes Hay Que Invitarlos A Participar La Escucha Los Jóvenes Las Mujeres Los Consagrados Los Descartados Es decir Los que No Valen En Nuestra Sociedad Los Excluidos Porque Ellos Mismos Se Auto Excluyen Y A Los Excluidos Que Nosotros Hemos Sacado Y Marginado Con Nuestras Actitudes Tomar La Palabra Considerar Por Tanto Si Se Está Promoviendo Un Estilo De Comunicación Libre Y Auténtico Sin Duplicidades Sin Oportunismos Sin Intenciones Escondidas Un Ambiente De Libertad Dentro De La Comunidad Celebrar Evaluar La Oración Y La Liturgia Si Inspiran Y Guían De Modo Eficaz El Caminar Juntos Y Cómo Se Promueve La Participación Activa De Los Fieles Corresponsabilidad En La Misión Una Reflexión Sobre Cómo La Comunidad Apoya Sus Miembros Comprometidos En Un Servicio Por Ejemplo La Promoción De La Justicia Social Los Derechos Humanos La Casa Común Que Le Estamos Convirtiendo En Un Gran Basurero Que De Seguir Así Vamos Hacia El Final Del Mundo La Corresponsabilidad En La Misión Es Es Una Reflexión Sobre Cómo La Comunidad Apoya Sus Miembros Comprometidos El Diálogo Con La Iglesia Y En La Sociedad Repensar Los Lugares Y Las Modalidades Del Diálogo Con Las Iglesias Particulares Vecinas Es decir Con Las Diócesis Vecinas Con Las Comunidades Y Movimientos Religiosos Con Las Instituciones Con Los Que No Creen Y Con Los Pobres Y Con Otras Confesiones Cristianas Nos Dicen Qué Relaciones Se Mantienen Con Otras Relaciones Cristianas Y Cuáles Son Los Frutos Y Las Dificultades Autoridad Y Participación Cómo Se Está Ejerciendo La Autoridad En La Iglesia Particular Nosotros Los Párrocos Los Sacerdotes El Obispo Los Que Son Responsables De Distintos Grupos En La Iglesia Cuáles Son Las Prácticas Del Trabajo En Equipo Y Cómo Se Van Promoviendo Los Ministerios Laicales Discernir Y Decidir Preguntarse Qué Procedimientos Y Métodos Se Utilizan Para Tomar Decisiones Cómo Se Ordena Y Se Articula El Proceso De Toma De Decisiones Y Qué Herramientas Se Promueven Para La Transparencia Y La Responsabilidad Y Necesitamos Formarnos Para La Sinodalidad En Síntesis En Esencia Podremos Decir Una Mirada A La Formación Que Se Ofrece A Quienes Tienen Roles De Responsabilidad En La Comunidad Cristiana Para Hacer Los Auténticos Servidores Más Capaces De Escuchar Y Dialogar Los Agentes De Pastoral Catequistas Ministros Delegados De La Palabra Y Todos Aquellos Que Prestan Servicio En Los Grupos No Son Documentos Los Que Vamos A Preparar Sino Profecías Esto Se Nos Está Pidiendo Y Al Final Se Hará Una Síntesis De Las Reflexiones No Muy Larga No Máximo De Diez Página Profundizando Si Es Necesario Con Otros Textos De Apoyo El Objetivo Repito No Es Producir Documentos Sino Suscitar Sueños Que Animen Profecías Que Nos Hagan Ser Signos Claros Y Esperanzas De Un Mundo Nuevo Dios Les Bendiga Y Continuaremos El Próximo Martes Con Nuestro Programa La Misión Continúa Bendiciones Para Todos Ustedes Ustedes Bendiciones Ustedes Bendiciones Ustedes